Universo WWE, el show de shows estuvo más que espectacular, impactante y yo aún no puedo superarlo. Es por eso que les traigo todos los resultados desde Filadelfia, Pensilvania, de WrestleMania 40, sábado. WrestleMania 40, sábado. Arrancó con Triple H dándonos la bienvenida a un nuevo tiempo, una nueva era y, por supuesto, al show de shows. ¡Bienvenidos a WrestleMania! La campeona mundial Rhea Ripley llegó al primer combate de la noche con una entrada que nos puso la piel chinita a todos. Becky Lynch intentó por todos sus medios destronar a Rhea Ripley, pero la fuerza y la determinación de Mami es insuperable. ¡Está la pierna! ¡Las piernas están enredadas con la fuerza de Mami! ¡Estaba muy cerca de la cuerda! ¡Está lejos! ¡Está lejos, papá! ¡Con el dolor que debe estar sintiendo! ¡Está muy lejos! ¡Riptide! ¡Riptide! ¡Aguas revueltas directamente al esquinero! ¡Mami! ¡Mami la tiene donde la quería! ¡El doble dosis! ¡Es todo! ¡Aguas revueltas para el 1, 2 y 3! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami sigue en la cima! ¡Aquí está la ganadora y todavía campeona mundial Rhea Ripley! La lucha de escaleras por los campeonatos de parejas de Roy y SmackDown fue una locura. 12 superestrellas lo dieron todo para coronarse con los campeonatos. Austin Theory y Grayson Waller se coronaron como los campeones de parejas de SmackDown al derribar a Awesome Truth y DIY cuando ambos equipos intentaban alcanzar la cima. ¡Estamos ahurlando al campeón de los Estados Unidos más joven en la historia! ¡Ay, ay, ay! ¡Chacón, qué brazo! ¡Llegó! ¡Los tiene! ¡Los tiene, los tiene, los tiene! La primera parte, la primera parte. J.D. McDonough intentó ayudar a Finn Balor para retener los campeonatos, pero no le fue nada bien con sus planes. Entonces R-Truth nos regaló uno de los más grandes momentos de la noche. LW y Legado del Fantasma trajeron el calor latino a Filadelfia con un combate donde el honor, la familia y la supremacía estuvieron en juego. La emoción fue tanta que dos enmascarados decidieron formar parte de la acción del combate. Y Andrade, el partido brazo como lo hace girar con la plancha saco, el maestro de la 6-1-9 para llevarse la victoria. Uno, dos y tres. ¡Qué abrazo, qué momento! Y aquí están los ganadores, el equipo de Andrade y el miembro Acompañado de Lil Wayne, main event Jey Uso llegó para enfrentar a su hermano Jimmy Uso en el primer combate de gemelos en la historia de Wrestlemania. Jey Uso se llevó la victoria al derrotar a su hermano en un combate muy personal. El poder de la sangre. Se está disculpando. I SCENE. C Western Media! Gracias por este momento! Yo no sé ni qué pensar. Yo no sé– Cico, del lado bonito de la historia, ¿no te parece? ¡Ey! Eii! ¡EI!! ¡No, na, 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 na! Es lo que te digo! ¡Me acaba de reventar la mandíbula! Es lo que te digo. Le acaba de reventar la mandíbula como hermanos desde pequeños. ¡No, no, no-no! De esta manera. No, no, no. Naomi, Bianca Belair y Jade Cargill nos regalaron una entrada épica cuando llegaron a Philly para enfrentar a Dakota Kai y las Kabuki Warriors. Jade Cargill aseguró la victoria para su equipo derrotando a C a la que hasta ahora había sido una de las facciones más dominantes de la división femenina. Sami Zayn estaba listo para enfrentar uno de los mayores retos de su carrera luego de las palabras de motivación de Chad Gable y Kevin Owens. El campeón intercontinental, Gunter, atacó con todo su arsenal pero Sami conseguía sobrevivir a todos los castigos del general del ring y consiguió lo impensable. Sami Zayn terminó con el reinado de 666 días de Gunter. Sami Zayn, Sami Zayn, la geluva directamente para el rostro de Gunter. Sami Zayn lo tiene por el universo. Uno, dos y tres, que el mío lo hizo, lo hizo, lo hizo, le quitó el título de campeón intercontinental. No puedo ni creerlo. Hay momentos que no necesitan palabras. Este es uno de ellos. En el evento estelar de la noche de Final Boss, The Rock y el campeón indiscutido universal de WWE, Roman Reigns, se enfrentaron al campeón mundial pesado Seth Freakin' Rollins y Cody Rhodes en el combate de parejas más grande de la historia. Y atrás vimos a la mamá de la roca molestísima con la que le está haciendo Rollins a su hijo. Y aquí, wow, 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 wow. Mira, mira, directamente en la cara. A los escalones metálicos. Es interesante que está aquí la señora Rollins, aquí la mamá de la roca. Mira, se lo está entrando, que lo va a despedir. Wow. ¿Así? ¿Cómo así? Que no se meta, que no se meta, que no se meta. Wow, 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 wow. Oh, directamente con la super botella Probe de Prime. Están completamente crecidos. Luis Soto, Luis Soto para el Jefe total. Lo tienen, lo tienen donde lo quieren. Cruces de camino. Cruces de camino. Dios mío, lo han vencido. Lo han vencido. Uno, y dos. ¡Señora, eh! Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Mucha discreción, señor árbitro. Se está yendo, se está yendo, se está yendo. Cayó el brazo, cayó el brazo. ¡No! No cayó el brazo. Mira, mira, en vivo esto. No lo puede ni creer, Roman Reigns. ¿Qué pasa aquí? Justamente lo que tiene que pasar. La roca usando su fuerza. Lo tiene completamente aprisionado. Los dos, y aquí no hay cosa alguna que puede hacer en el centro. Mira Roman Reigns como lo tiene. Candado invertido y además con sus piernas, con amenazas. ¡Ey! ¡Ahí viene, ahí viene el partido! ¡Y Soto viene enfrente! A punto de rugir. Y... Y mira, con todo rugir. El campeón universal. ¡Gracias! ¡Oh! Los tienen listos, los dos. Pediquiri, pediquiri al cuadrado. Pediquiri al cuadrado. ¡No, no, no, no! Uno, dos. ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué. Con todo el pimiento. Rollins se ha ido, se ha ido a prepedirlo. Hasta trató de morderlo, pero lo sacaron del camino. Cuidado Rollins, cuidado Rollins, cuidado Rollins. ¡No, no, no, no! Se lo lleva el fondo a mi pobre Calloso. Es justamente la roca quien recibe una movida que lo ha hecho Paloso. ¡Lanza para Rollins! Parecía que era todo para el linaje cuando Cody atrapó a Roman en una secuencia de crossroads. Pero The Rock rescató a su primo justo a tiempo para cambiar el rumbo del combate y asegurar que esta noche el combate por el campeonato indiscutido universal de WWE sea bajo las reglas del linaje. ¡Y, sí! ¡Locudo pedazo de Pueblo al fondo del abismo rocayoso! Ahora sí, nos lo debía. Empático, sin que nada pueda detenerlo. Con mensaje claro diciendo quiénes están en la cima. Y es el linaje. El codazo del Pueblo, de esquina a esquina, de costa a costa. ¡Y lo hizo! El escenario de España para el 1, 2 y la roca. ¡El linaje triunfa! Amigos, ¿qué les dije? Que esto se había puesto buenísimo y todavía nos queda un día más. Así que estén atentos a todo nuestro contenido desde Filadelfia, Pensilvania, en todas nuestras redes de WWE Español. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.